La fecha de la luna marcial es como nuestras vidas La fecha de la luna marcial es como nuestras vidas La fecha de la luna marcial es como nuestras vidas La fecha de la luna marcial es como nuestras vidas La fecha de la luna marcial es como nuestras vidas La fecha de la luna marcial es como nuestras vidas